No falta aquel que quiera aprovechar la situación y ser todo un romántico No puede ser posible que al paso del tiempo no haya aprendido su lección Esto es lo que pasa cuando la pasión del fútbol es más fuerte que la lluvia Podrías tener un partido de película Oye, eres parte del maldito equipo ¡Gracias! 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 Yo creo que a todos nos ha pasado que vas arregladito para el trabajo O estás esperando el camión y te sucede algo parecido ¿Usted se metió en la lagunita? A ver si puede llenar. A ver si puede llenar. A ver si puede llenar. Esta weá como que a la cagada. Oye weá. Cuchito. Quietito. Si me muestra. Todos hemos querido hacer cosas estúpidas en la lluvia. Como brincar charcos. Pero ten cuidado porque te puede pasar esto. Dios. La lluvia fue tan fuerte. En este punto de vista. La lluvia fue tan fuerte. En este punto de vista. El punto de la ciudad. Que para que tú tengas una idea. Mira este poste de luz. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Atención mamá. Atención. La lluvia. La lluvia fue tan fuerte. La lluvia fue tan fuerte. El punto de vista. La lluvia fue tan fuerte. Fue tan fuerte. ¡Suscríbete al canal! Para llevar a tus hijos a un parque acuático en estas vacaciones No te preocupes, espera que llueva y llévalos a la calle Con esa amenaza nadie va a darle like a este video Si te gustó dale like y si no, también dale like Si no te gustó el video dale like Te reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!